James Pro on the track Esperar, esperar a cuando te decides No me prometas algo que dentro de ti no vives Si juras y juras que el corazón no pide Mejor no vengas porque a medias a mi no me sirve Es el original La Paz Es el original La Paz Oye me chica cuando tengas claro que Finalmente decidas tu que vas a hacer Espero no sean decisiones de borracha Porque te apuesto que ya el dia me despachas Si tu pensaste que era broma Esta cancion va a hacerte la culpa te carcoma Pa que te digo te amo pa que me dices yo mas Si se te olvida cuando es fiesta toma Si me duele cuando tu me mientes Me duele que juegues saber que conmigo te entertienes Mas si vienes solo porque sabes que me tienes Ya detente porque sabes que me duele Y esperar y esperar y esperar a cuando te decides No me prometas algo que dentro de ti no vive Si juras y juras y juras que el corazón no pide Mejor no vengas porque a medias a mi no me sirve Que ya no puedo dormir porque sueño contigo Sueño que estas de farra en vez de estar aqui conmigo Si andas por ahi con otro o estas con amigos Soñar contigo pa mi se me ha vuelto un castigo Ay dime si lo vamos a intentar Pero ya no va mas porque la verdad esta soledad me va a matar La oportunidad que me quiero dar está acompañada de tu presencia Pero la ansiedad que me despierta al pensar que no estas mata mi realidad Te pido piedad dime la verdad si te va a quedar o tus pasos seguirán Pido clemencia Si me duele cuando tu me mientes me duele que juegues Saber que conmigo te entretienes vas y llenes Solo porque sabes que me tienes ya detente Porque sabes que me duele Y esperar y esperar a cuando te decides No me prometas algo que dentro de ti no vive Si juras y juras que el corazón no pide Mejor no vengas porque a medias a mi no me sirve Y esperar a mi cuando te decides Si juras que el corazón no me sirve If juras que el corazón no pide Mejor no vengas porque a medias a mi no me sirve GAMES PRO ZAPA NATUAL La estrella